¿A tu hijo le cuesta entender las asignaturas? ¿Tiene falta de concentración? La mejor manera de ayudar a tu hijo es inscribirlo en un programa de comprensión lectora, donde aprenderá técnicas de concentración, lectura fluida y entendimiento exacto del texto leído. Esto le dará las herramientas para obtener mejores calificaciones, mejor comprensión en las materias y lectura que pueda tener. Es un programa dictado por coach especializados. Las clases son virtuales y los horarios son flexibles que se ajusten a su necesidad. Si estás interesado, agenda una clase modelo dándole clic al botón de WhatsApp.